Pase, giro derecha y lo repito y lo repito Pase, giro izquierda y lo repito Pase, mira, un picadito y Eso Pase normal Y me voy delante con la base Y vuelvo con dos orquillas Y lo repito Pase, pase, pase Pase, eso Pase, giro derecha y izquierda Y diagonal Pase, giro derecha, giro derecha, giro derecha Y esto más Y más hacia la base Y adelante con cadencia y Cinco, seis, siete, cuatro Dos, tres, cuatro, cinco, seis Venga Pase, giro derecha, giro derecha Y giro derecha, giro derecha, giro derecha Y esto más hacia la base Y mira, un picadito y en el sitio Y Ponga arriba Y Pase Y mira, un picadito, repito y Un picadito y tres Dieciséis y siete Un picadito y tres Dieciséis y pase Giro derecha Giro derecha Me voy delante con la base Juego con dos ondas Giro de izquierda Y PIS